... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Buenas menos las pistas, muchas gracias. Comenzamos con la sección 12, 70 de adultos. Robamos a los presentadores el tren en pinza por el dedosal. Iniciamos la rueda de reconocimiento. Gracias. 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 Comenzamos con la sección 12 caballos de más de 7 años, sementales adultos, a pista dorsal 1201. La ciudad social de la Universidad de Buenos Aires, la universidad en la Universidad de Buenos Aires sonido de Buenos Aires. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.